Sí, ya llevo un año jugando en el fútbol brasileño, la verdad que estoy muy contento, estoy muy bien adaptado y sabemos el nivel de selección de Brasil, sabemos que es una de las mejores del mundo y nosotros nos estamos preparando para poder hacer un buen partido. Creo que es un partido que se vive muy intensamente en la semana, en los entrenamientos, muy concentrado, de poder hacer las cosas bien. Sí, la verdad que estoy con mucha confianza, me he sentido muy bien estos últimos partidos en mi equipo y cuando vengo acá también siempre hay unas ganas de poder sumar y de poder hacer las cosas bien y sí, hay compañeros que están en muy buen nivel y esperamos demostrarlo el jueves contra Brasil.